La Semana de la Pascua La Semana de la Pascua Ese lunes fue muy importante en la crucifixión y la resurrección. ¿Y por qué celebramos Pascua? Así que si tienes tus Biblias, les voy a pedir que vayan a Mateo 21, versículo 12, que dice así. Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Y escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en una cueva de ladrones. Se le acercaron en el templo los ciegos y los cojos y él los sanó. Y hoy quiero hablarte, como estamos hablando de esta colección, al infierno, de ida y de regreso, quiero hablarles de este pensamiento. Oh, cómo las mesas se dieron vuelta o cómo las cosas han cambiado. Si es que puedes inclinar tus rostros donde quiera que estés y vamos a orar conmigo. Gracias Dios por el día de hoy, donde quiera que estemos. No estamos solos, estamos cubiertos por nuestra familia. Señor, tú nos ves y nos amas. Y oramos de que tú seas nuestra fortaleza en esta situación, en nuestra nación y en nuestro mundo. Confiamos en ti, te amamos y en el nombre de Jesús, todos dicen. Bueno, no les puedo escuchar. Todos dicen. Ah, bueno, maravilloso. Bueno, muchas veces el cambio pasa rápidamente. Otras veces parece que toma mucho tiempo. En el caso de lo que está pasando en nuestra nación y en el mundo, es como que ha sido un movimiento en cámara lenta. Nos hemos visto las noticias que entran a los Estados Unidos en los últimos meses. Hemos estado orando por otras naciones, por las dificultades que están pasando. Y ahora, tan solo días, rápidamente, cambió para nosotros. Y aquí estamos, nos encontramos en un terreno que no hemos vivido nunca. Estamos viéndonos a través de cámaras y de laptops, computadores, teléfonos. Hace dos semanas estaba llevando a mi hijo al colegio. Estaba yendo a fiestas de cumpleaños. Estaba yendo a cenas con amigos. Ibas al trabajo como cualquier otro día. Y ahora estamos, días después, estamos hablando a través de una cámara. Y tengo el letrero de Blue Girl en la parte de atrás porque nuestro evento se pospuso. No se canceló, se pospuso. Las cosas cambian tan rápido. Vi un mensaje en Twitter esta semana que me hizo reír. Dice así, un revés inquietante de mi adolescencia. Ahora les grito a mis padres por salir. Bueno, es decir, la risa es muy buena. Necesitamos reírnos. La risa es medicina. Pero al mismo tiempo, sé que cuando las mesas se han dado la vuelta o se han volteado, hay un sentimiento de, Dios, ¿qué es lo que está pasando? Señor, estos tiempos son serios. Te necesitamos más que nunca antes. Esta mesa nunca debió haber sido volteada. Esta mesa nunca debió haber sido interrumpiendo nuestras vidas, nuestro horario, nuestra seguridad. De repente, todo se ha dado la vuelta. Bueno, esa frase que decimos, así ha sido siempre, hasta que ya no lo es. Entonces necesitamos una nueva forma de ser. Las cosas han cambiado. Necesitamos una nueva forma de pensar en el 2020. Una nueva de creer. Para en este momento y en este tiempo, cuando vemos la palabra de Dios, encontramos verdad y encontramos esperanza para cada circunstancia. Y si somos honestos, nuestra generación, somos cínicos. Y siempre escépticos. Podemos ver a las cosas y pensar que nosotros sabemos lo mejor. Y que cuando las personas nos están tratando de decir la verdad, simplemente es la humanidad. Es una situación de la humanidad en que es natural, no creer en algo hasta que no realmente lo veas, o lo veas realmente. Y hace dos mil años, cuando Jesús vino a la historia o entró a la escena, el mundo nunca había visto a alguien como Jesús. Jesús era diferente a cualquier hombre y mujer que había pasado por la tierra. Su vida no tenía sentido. No se veía como cualquier otra persona. Este hombre era un hombre puro, pero compartía con las personas de la peor reputación. Este hombre lo amaban y lo adoraban por multitudes, que lo motivaban y pensaban lo más alto de él. Pero a la vez, él se mantía muy humilde, dando la gloria y la honra a su padre. Este hombre era un profesor, pero también era un sanador. Este es un hombre que era un campeón de todas las personas, incluyendo las mujeres y los niños, que nunca fueron celebrados en ese momento. Este es un hombre que hablaba a las multitudes, pero se detuvo para cuidar de uno solo. Este es un hombre que estaba enfocado en su misión, pero permitía interrupciones de la vida para sacar eventos sobrenaturales. El mundo nunca había visto a nadie como Jesús cuando él entró en esta escena hace dos mil años. Así que déjame preguntarte, mientras estamos leyendo este pasaje donde Jesús está volteando las mesas y está sacando a las personas del templo, ¿qué es lo que está pasando en esta escena? No es lo que esperabas de Jesús o que haga. ¿Por qué él es que está mostrándose así en el templo, armando esta escena? Bueno, tenemos que ver esto de una manera más cercana para encontrar lo que Jesús estaba tratando de transmitir. No solamente a las personas que estaban frente de él, pero a ti y a mí en el 2020, sentados en nuestras casas, preguntándole a Dios que nos hable acerca de nuestra situación. Miren, yo escribí este sermón hace algunas semanas, pero creo que nunca ha sido más relevante como lo es ahora en lo que está pasando en nuestra cultura. Necesitamos la verdad que encontramos en Jesús. Mira, te voy a dar un poco más de información de lo que estamos leyendo en este texto. Jesús está en el templo y personas de todas las partes del mundo estaban viajando al templo para hacer sacrificios, para la expiación de los pecados. Y la única manera de que esta expiación pasaba era por el derramamiento de sangre de animales. Entonces las personas tenían que sacrificar a corderos, a bueyes, a palomas, y tenían que pagar para recibir estos animales, para que puedan hacer el sacrificio. Entonces venían con sus propias monedas, eran de otros países, eran de otro territorio. Entonces las monedas que traían no podían pagar los impuestos del templo en esa moneda. Entonces tenían que pagar en la moneda que era local. Por lo tanto, tenían que cambiar dinero en el templo para poder pagar estos impuestos del templo en la moneda correcta. Entonces esta es una escena gigante. Está pasando en la corte de los gentiles, donde estaban intercambiando estas monedas. Antes esto pasaba en el Valle de Quidrón, pero le movieron al templo. Entonces las personas venían a orar, pero están en la mitad de un bazar. Las personas están hablando, cambiando dinero. ¿Cómo tú te puedes enfocar? Accesar a la presencia de Dios cuando hay un bazar o un mercado y todo está pasando alrededor tuyo. Yo me acuerdo cuando conocí a Rich y vine la primera vez a Miami. Nos encantaba este sitio que se llama The Swap Shop. Bueno, tal vez tú te estás riendo porque si es que eres aquí del sur de la Florida, esta tienda es un sitio muy loco en Fort Lauderdale. Es una tienda grandísima donde hay mesas y hay cientos de personas todos los días. Y muchos de ustedes realmente se están riendo porque saben exactamente de lo que estoy hablando. Pero estas personas van todos los días y hacen intercambios, hacen gang-gang, hacen negocios. Y bueno, entonces cuando mi carro lo robaron hace unas semanas, mi computadora estaba ahí y se robaron. Y si lo pueden creer, seguí la pista de mi computadora. ¿Y saben dónde terminó mi computadora? Bueno, en esta tienda, en el Swap Shop. Entonces yo llamé a la policía y estoy tan agradecida por la policía porque siguieron la pista de mi computadora y una persona estaba tratando de vender mi laptop en el Swap Shop. Y aquí estamos nosotros y esta es la película en lo que está pasando en el templo. ¿Cómo puedes orar en la mitad de una tienda como esta? ¿Cómo puedes accesar a la presencia de Dios y poner tu corazón? ¿Cómo te puedes enfocar en lo maravilloso que Él es y el plan que Él tiene para tu vida en la mitad de una tienda? Aquí, en la mitad. Y Jesús está diciendo, ok, suficiente. Esto se acabó de una vez y por todas. Jesús interrumpe el comercio en el templo. Orando cuando los impuestos se están pagando. Orando cuando las personas están comprando palomas. Este es el único sitio donde los gentiles tenían para venir a orar. Y se ha convertido en un pasar público. Jesús dice, esta no es la manera en que tiene que ser visto el templo. Yo he venido a la tierra para cambiarlo, para que nunca vuelva a ser de esta manera. Ellos no estaban robando nada. Pero estaban robando la identidad de la casa de Dios. Estaban robando la esencia de la casa de Dios. Y donde la presencia de Dios Todopoderoso estaba viviendo. Entonces, ¿qué es lo que Jesús hace? Él voltea las mesas. Él hace lo que solamente Él puede hacer. Y literalmente, mientras Él da vuelta a las mesas, en el templo también está haciendo un gesto profético para ti y para mí. Porque Él ha venido a este mundo y ahora nada va a ser igual de cómo tú puedes acceder a Dios. Lo primero que tienes que entender es que Jesús vino a voltear la mesa del acceso. ¿Por qué no dices acceso? Donde quiera que tú estés, di acceso. Jesús declaró cuando vino a la tierra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre excepto a través de mí. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Yo estoy dando la vuelta a las mesas de cómo tú tienes acceso al Padre. Ya no necesitas hacer sacrificios o derramar sangre de los animales. Yo voy a sacrificar mi vida para que tú tengas directo acceso a todo lo que el Padre tiene para ti. Yo he dado la vuelta a la mesa y nunca se va a volver a voltear a lo que era antes. Miren, esta semana, no sé si estás poniendo atención. Bueno, creo que todos estamos poniendo atención ahora porque las noticias están en todo lado. Pero en esta semana ha habido escasez en toda la ciudad, en el mundo, las personas posteando fotos en los supermercados o farmacias. Y cuando uno entra, las despensas están vacías. Todo se ha acabado. Y la oferta no está ahí. Y los que tienen los productos han explicado claramente en los medios que hay suficiente oferta, hay suficientes recursos y productos, simplemente que no tienen la manera de hacernos llegar eso. Así que yo quiero motivarte el día de hoy, que no importa cómo te sientas, en qué montaña rusa de emociones estás en esta semana, Dios no solamente tiene toda la oferta, sino que no tiene ningún problema ni ninguna dificultad de traértela hacia ti. Él te puede traer donde estás ahí, sentado en tu sofá. Te lo puede traer mientras estás tomando desayuno o tu cena. Te lo puede traer mientras las lágrimas caen sobre tu rostro. Y le estamos preguntando a Dios, ¿cómo es que vamos a superar esto? Nuestro Dios no está limitado por sus recursos. Él tiene recursos ilimitados. Y están disponibles para ti por el sacrificio que Jesús hizo el día que Él dio la vuelta a la mesa para que tú no tengas que vivir en miedo, para que tú no tengas que vivir intimidado por lo que el mundo está diciendo el día de hoy, sino que tú estés seguro y que estés salvo en tu casa, con tu familia, en tus finanzas. Jesús volteó las mesas para que hoy día, en este momento, tú tengas acceso. Así que tú me dices a mí, Don Cherie, ¿a qué tengo acceso? Yo me siento restringido, me siento limitado. Tienes acceso a la presencia de Dios. Tienes acceso al que te da el consuelo, al consejero, al Espíritu Santo. Amigos, estamos en una etapa en donde no tienes que decir, no sé qué es lo que voy a hacer, tengo que descifrarlo. No, tú no estás solo haciendo estas decisiones. Tú puedes decirle a Dios, no sé qué hacer, Dios mío. Y el consejero, el Espíritu Santo, Él sabe exactamente lo que tú necesitas. Y Él te va a dar a ti cuando tú lo necesites. Tú tienes acceso. No hay que racionalizar en el reino de Dios. No hay escasez en la casa de Dios. Estás lleno del Espíritu, estás dirigido por el Espíritu y tienes todo lo que necesitas. Amigos, Jesús vino para dar la vuelta al acceso. Estamos leyendo en el mismo pasaje en que Jesús está sanando a los cojos. ¿Por qué está volteando las mesas en el mismo momento en que Él está sanando a los cojos? Porque Él está haciendo una declaración profética, que no importa qué tan bajo tú estés, el Rey de Reyes está aquí para levantarte y para sanarte. que nadie está limitado al acceso de Dios. Nunca más. Entonces Jesús está diciendo que esta era se terminó. No solamente lo que estaban haciendo, es cómo lo estaban haciendo. Era su corazón. Era su intención. Era la manera en que estaban viendo la casa de Dios y su propósito. Algunos de ustedes pueden estar diciendo, bueno, pero a mí me encanta pagar y ir a una conferencia en la iglesia o me encanta usar la mercadería de nuestra iglesia. Sí, espero que estés luciendo tu mercadería de la iglesia o lo que tengamos, donde quiera que estés. No ese es el punto. Estás perdiendo la interpretación de esto. Tienes que interpretarlo de esta manera. Tú no puedes comprar tu salvación. No puedes comprar el perdón de los pecados. No puedes comprar la seguridad de que tu nombre está escrito en el libro de la Biblia. Tu eternidad está asegurada, amigos. Solamente puedes recibir ese regalo. No puede ser comprado. Jesús está diciendo, esta hora, esta era se terminó. Tiene una fecha de caducidad y hoy es lunes, pero el viernes yo voy a dar mi vida y el domingo yo me voy a levantar de nuevo y no va a haber un velo entre tú y la presencia de Dios. Porque cuando yo declare, se terminó en ese árbol el viernes, el velo del templo se va a romper desde arriba hacia abajo, dejando que la presencia de Dios habite en cada hombre y mujer que ponga su fe y confianza en Jesús en cualquier continente y a través de todas las generaciones. Y Jesús está diciendo, es por eso que estoy haciendo esto y por eso que estoy volteando las mesas. Y hoy día tú estás trayendo un cordero para sacrificar, pero yo soy el cordero perfecto que voy a sacrificarme de hoy una vez y por todas. Hoy día tú estás sacrificando una paloma, pero amigos, yo voy a mandar al amigo de los amigos, el Consolador, el Espíritu Santo, que va a descender en ti y te va a llenar cuando tú te rindes y rindes tu vida a mí el día de hoy. Tú estás sacrificando huellas, pero puedes unirte a mi yugo porque mi yugo es fácil y liviano. Puedes caminar conmigo, puedes aprender mis maneras, puedes trabajar conmigo. Jesús está diciendo, tú estás derramando la sangre de animales, pero el viernes yo voy a permitir que mis manos y pies estén atados a un árbol y mi sangre inocente se derrame de una vez y por todas. No va a haber otro momento para ser sacrificado porque tus pecados van a ser perdonados de una vez y por siempre. Amigos, Jesús dio la vuelta de la mesa del acceso. ¿Te das cuenta el día de hoy? Si te das cuenta el día de hoy, quiero que comentes en cualquier comentario que quieras hacer en el formato que estás viendo. Quiero que digas que Dios te dio acceso a cambiar tus vidas porque Él removió esta barrera entre nosotros y Dios, porque Él tomó el pecado de una vez y por todas. Saben que cuando se trata el mensaje, tenemos que entender, especialmente como líderes, que el mensaje no necesita más. Los métodos pueden cambiar, pero el mensaje se mantiene igual y eso no necesita nuestras adiciones, no necesita que lo cambiemos o añadamos algo al mensaje. El mensaje es poderoso y mientras más poderoso es, mientras más simple lo mantienes. es que Jesús pagó el precio y que todos tenemos acceso. Y bueno, si tú estás atado a tus métodos, vas a estar desilusionado y vas a estar decepcionado porque se va a romper y eso es lo que estamos aprendiendo esta semana. Tus métodos cambian, no importa si estoy predicando con un micrófono o si tú y yo estamos sentados en una mesa tomando café y hablando de Jesús. El mismo poder que conquistó la tumba vive con nosotros y puede cambiar nuestra perspectiva y nos puede dar paz y poder en este momento. Ese es el poder de la cruz. Jesús volteó la mesa del acceso, pero no solamente hizo eso. También Él volteó la mesa del tiempo. Segunda de Pedro 3.8.9 dice, pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como mil años y mil años es como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa. Según entienden algunos la tardanza, más bien Él tiene paciencia con ustedes. ¿Por qué no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan? La vida está pasando como en cámara lenta. Bueno, así es como se siente en estos momentos, ¿verdad? Una hora parece como si fuese todo un día. Y yo sé que muchos de ustedes están diciendo lo mismo que yo estaba diciendo. Ay, qué semana la que hemos tenido. Y ni siquiera hemos terminado con la semana. Imagínense la semana que iba a ser para Jesús. Esto es lunes. Y Él está en el templo volteando las mesas de los que están cambiando el dinero. Él está reprimiendo a los que están cambiando la casa de oración en una casa de comercio. Él está sanando a los cojos. Pero simplemente es lunes. Y Él sabe que el viernes viene. Él sabe que se va a ser enfrentado, a ser golpeado, humillado frente a todos los que Él ama. Él sabe que cientos de soldados lo van a rodear y lo van a atormentar. Él sabe que va a ser estirado, desnudo en un árbol. Y la gente que lo rodeaba y lo amaba lo van a orar rodear, pero lo van a odiar y van a celebrar su muerte. ¿Qué semana la que tenía que ser para Jesús? Y Jesús sabía que el enemigo iba a pensar por un momento que Él tenía la última palabra. Que los líderes religiosos iban a decir, ah, sí, hemos dado la vuelta a este Jesús. Él podía pensar que se había robado el show y que tenía la última palabra, pero nosotros realmente le hemos dado la vuelta a Él porque Él ya no va a existir. Pero lo que no entendían es que Jesús tenía todo el mundo en sus manos y que Él no solamente vivió en este tiempo, sino que Él creó el tiempo y que un momento la vida iba a resucitar dentro de esa tumba y que las mesas se iban a dar la vuelta una vez y por todas, amigos, porque Jesús está vivo y hay vida para ti y para mí. No importa lo que tu vida ha traído. Desde el principio de tu vida hasta ahora, te voy a decir algo. Dios puede dar la vuelta de tu historia en un momento y todo puede cambiar. No importa cuántos años has perdido, no importa cuántos años tú has visto a las personas que te han dicho la verdad, han tratado de decirte la verdad y te has dicho, no, eso es un fraude y yo no estoy comprando en eso, pero de repente tú te das cuenta de la verdad que se extiende a través de todos los años. Amigos, Dios está esperando y no está esperando para llamarte la atención diciéndote tú debiste haber creído antes o debiste haberte compartido mejor. No, Él está esperando para mover los brazos alrededor de ti. Está esperando para decirte que el tiempo que perdiste igual lo va a usar para el bien si es que tú lo rindes a Él. Yo he estado cantando esta canción en mi casa a mis niños. Esta canción esta semana que dice que Él tiene todo el mundo en sus manos. Él tiene a todo el mundo en sus manos. No solamente estoy cantando esta canción porque es una melodía contagiosa o porque las palabras son fáciles para que ellos se recuerden. La estoy cantando para mí mismo esta semana porque Él tiene cada uno de nosotros en sus manos. tiene cada situación, cada necesidad, cada petición que no hemos dicho. Él ya la sabe antes de que nosotros la pongamos en nuestros labios. Tiene a todo el mundo en sus manos en este momento. Yo quiero que tú escribas en este momento, donde quiera que estés escribiendo, un chat o lo que sea. Quiero que escribas y que interactúes con tu familia, con tu familia global. Y quiero que lo digas. ¿Qué es lo que estás confiándole a Dios hoy día? Porque Él tiene todo el mundo en sus manos. Mira, el enemigo trata de convencerte de que Él tiene la última palabra. Sí, el miedo puede voltear la mesa. Sí, la pobreza puede voltear la mesa. Sí, las interrupciones en la vida pueden voltear la mesa. Sí, COVID-19 puede voltear la mesa, pero ninguna de ellas tiene la palabra final. Nuestro Dios tiene la palabra final. Y si hoy día tú abres tu corazón a Él, Él va a cambiar todo desde dentro para afuera. Él te va a dar el descanso que necesitas, la paz que buscas. ¿Por qué? Porque Jesús volteó la mesa del tiempo. ¿Qué estábamos viviendo antes de que todo esto pase? ¿Dónde estaba nuestro enfoque? ¿Dónde pasábamos el tiempo? Todas esas cosas realmente muestran cuáles son nuestros valores. Hay una oportunidad ahora para reflexionar y no por condenación, sino que Dios tiene un futuro maravilloso que quiere poner enfrente de nosotros. Lo que yo he aprendido de la manera que Jesús volteó a la mesa del tiempo es que nuestro Dios es un Redentor del tiempo. lo llamamos Redentor. ¿Has pensado en eso como el Redentor del tiempo? Yo he aprendido esto de una manera muy rápida en los últimos años de mi vida porque en los últimos dos años de mi vida, desde que tuve mi primer hijo y ahora mi segundo hijo, he tenido menos tiempo que tenía antes para mí. y me encuentro en los últimos dos años un poco frustrada y abrumada porque no estoy dándole a Dios suficiente tiempo, no estoy dándole a otro suficiente tiempo para mí suficiente tiempo, pero he aprendido que Dios redime el tiempo y en vez de que yo esté abrumada y que no tengo suficiente tiempo para darle a Dios, si simplemente paro y le doy lo que tengo, Él lo va a usar más que yo jamás me hubiese imaginado. Y en esta semana que hemos estado en la casa, yo tengo que ser honesta, esta mañana fue muy difícil para mí. Yo soy una persona que necesito mi espacio personal, necesito mi tiempo de estar en silencio en la presencia de Dios y eso no pasó esta mañana, estaba dándoles comida a los niños, estaba haciendo café, estaba haciendo el desayuno, estaba corriendo por toda la casa tratando de que todo esté listo y cuando estaba lista para traer este mensaje era un sentimiento, una ola abrumadora porque dice Don Shree, no he tenido ni un momento para estar en silencio y he venido a este momento y le digo a Dios, Dios, te voy a dar lo que tengo. Creo que es suficiente. Creo que si tú tienes dos pescados y panes y das de comer a cinco mil personas, entonces es suficiente para ti. Si solamente te lo doy a ti en vez de que yo lo haga de la mejor manera sola, tú lo puedes hacer mucho mejor de lo que yo pude haber imaginado hacerlo. Tú puedes usar estos minutos que te estoy entregando a todo mi corazón y te puedo decir, tú puedes estar ahora con problemas con el tiempo o tus hijos te pueden estar volviendo loca o puedes pensar que tienes mil emails o que estás tratando de reinventar tu corporación en la mitad de esta crisis. Bueno, solamente dale a Dios lo que tú tienes si le das lo poco que tú tienes porque Él es un Dios que redime el tiempo. Él es un Dios que va a voltear esta mesa del tiempo porque cuando Él dio su vida en la cruz, Él no solamente dio la vuelta en el tiempo, Él partió el tiempo en la mitad. Tenemos antes de Cristo y después de Cristo porque Jesús estaba declarando yo, yo soy el Dios que no solamente creó el tiempo sino que yo controlo el tiempo y si tú me das tu tiempo, yo lo voy a usar de maneras en que tú jamás te hubieses imaginado. Así que Jesús no solamente volteó la mesa del acceso y volteó la mesa del tiempo, pero Jesús Él dio la vuelta de la identidad. En Juan 1.12 dice, a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Miren, todos hemos creado nuestra propia identidad en tu mente, en ese momento, la manera que tú piensas de ti mismo, bueno, esa es la identidad que tú has creado. Nosotros decimos la frase, oh, no importa lo que la otra gente diga de mí, lo que importa es lo que Dios dice de mí. Sí, yo creo en eso y lo voy a predicar para el resto de mi vida. pero también quiero decirte otra parte que es muy importante de esta declaración porque la palabra de Dios dice que como una mujer piensa, en su corazón así es ella. Tu Padre Dios te puede estar mirándote a ti diciéndote, eres amada, tú eres escogido, no tengo nada más que una sonrisa cuando te veo a ti. Tú eres un hijo de Dios con propósito y eres perdonado. Las cosas que tú hiciste en tu pasado ya pasaron, no hay culpa, no hay condenación, pero siempre, a pesar de que Dios nuestro Padre nos está viendo con ojos llenos de amor y un futuro maravilloso delante de ti, tú puedes pensar de ti de una manera distinta y la manera que tú piensas de ti mismo va a dictar la trayectoria de tu vida porque Dios no creó robots, te dio libre albedrío para que tú puedas decidir amar, un amor verdadero, un amor que escoges, un amor que es perseguido e iniciado y respondido y aquí estás tú y puedes escoger creerlo y cuando tú escoges creer quién dice él que tú eres, entonces ahí es cuando tú empiezas a caminar en la plenitud de la entidad que él compró por ti hace dos mil años en esa cruz. mira, él volteó la mesa de la identidad a través de esta crisis que estamos viviendo las muletas que tenemos acerca de nuestra identidad se están removiendo. Si tú lo conoces entonces conoces esto que todo lo que tú eres es diferente por quien él es para ti. Solamente estás, decidiste rendir tu vida este año. Tal vez vas a tomar la decisión hoy día. Tal vez has estado caminando con Cristo hace treinta años entonces tú sabes mejor que nadie de nosotros que mientras más caminas con Jesús más humilde te conviertes porque te das cuenta de que todo lo que Jesús es cambia todo acerca de quiénes nosotros somos y nuestra identidad está encontrada en él. El mismo Dios que te da una identidad es el Dios que toma esa identidad y te da un propósito. No solamente te hace libre o te da la libertad para que tú disfrutes de la libertad sino para que tú tengas la libertad de transmitir el mensaje alrededor tuyo. No solamente te da paz para que tú tengas paz sino que te da recursos ilimitados para que tú tomes todo lo que tú quieras pero que te asegures que lo puedas pasar alrededor de la gente que está de ti. No solamente te perdona tu pasado y te da un brillante futuro para que te sientas bien y libre y liviano sino que te lo hace para que tú tengas una cita y que vayas a la gente que está atados a sus adicciones a su pasado a su situación actual y le digas sabes que yo estuve ahí en algún momento pero yo conocí a este hombre y este hombre es Jesús y él volvió las mesas de mi vida de una vez y por todas y ahora todo ha cambiado hoy día tú puedes ver esperanza a través de una computadora mañana puede ser en la cocina con tus hijos en dos semanas puede ser tomando comiendo una cena con tus amigos o en el cubículo de tu trabajo puede ser en tu carro mientras estás hablando con alguien que amas no sé cómo vas a encontrar la esperanza pero te tengo que decir no necesitas un micrófono un escenario es más los momentos más sobrenaturales de transformación pasan en un momento de uno a uno cuando tú ves a los ojos de una persona y compartes el amor de Jesús que está dentro de ti y dejas que entre a su corazón tú tienes todo lo que necesitas porque estás lleno del Espíritu de Dios y no vas a saber hasta que lo trates bueno don't sleep es que tengo miedo pero estás lleno del Espíritu Santo Él te va a dar coraje el día de hoy bueno don't sleep me siento abrumada pero sabes qué Él es el que calma las olas y el que hace que las tormentas se apaciguen y Él puede calmar todas esas tormentas en tu corazón don't sleep he estado herido pero sabes qué tienes que venir al sanador porque Él quiere cambiarte tienes que sobreponerte de tu dolor y seguir adelante y tratar de nuevo ya ha sido suficiente que has estado ahí sentado en la vereda Dios quiere no solamente darte una nueva identidad Él quiere usarte en una obra maestra que Él está contando a través de la historia Él quiere que tú seas el mensajero de Él que no estés atado a tu pasado a tu dolor no dejes que el dolor te siga manteniendo ahí en la vereda sabes qué no vas a saber hasta que no lo trates bueno vamos a hacer algo juntos vamos a ver cómo Dios cambia nuestra ciudad vamos a ver cómo Dios quita estos obstáculos en estos momentos que son sin precedente como nunca antes porque simplemente escogemos que Él dé la vuelta de nuestra identidad y que nos permita movernos adelante y compartir qué es lo que tomó para que Jesús voltee la mesa bueno qué es lo que tomó era lunes y el viernes venía se pueden imaginar la presión en su vida en ese momento pero Él siguió con el plan que el Padre le mandó a hacer pero qué es lo que tomó para que voltee las mesas la mesa del acceso la mesa del tiempo de la identidad bueno tomó todo de Jesús tomó su vida tomó hasta el último respiro que Él dio Él dio su vida por ti pero qué es lo que está tomando para que Él dé la vuelta en las mesas de tu vida como tú vas a dar la vuelta de tu vida entonces tienes que escoger rendirte Jesús ya pagó la deuda hace dos mil años Él está esperando por ti para que tú rindas cada parte de tu vida Jesús no solamente quiere ser una parte de tu rutina diaria no quiere ser la fundación de tu vida está esperando por ti para que tú escojas creer para aceptarlo en tu corazón para confiar en Él y decir Dios no sé si me puedes usar pero si puedes usar algo entonces Señor úsame a mí Él está esperándote para que tú te rindas ¿sabes? cuando mi primer hijo nació hace dos años los doctores nos dijeron que él iba a necesitar una operación que podía esperar un poco porque tenía que pasar por esta operación así que esperamos un par de años y ahora tiene dos años y en este último año pues decidimos que ya era tiempo para esta cirugía y si pueden creer nos tomó cuatro meses en una lista de espera para poder ver a este cirujano y después de cuatro meses de estar esperando para ver al cirujano ya pusimos fecha para la cirugía la cirugía tenía que pasar la próxima semana y claro lógicamente con todo lo que está pasando en el mundo no vamos a hacerle la cirugía la próxima semana y yo no estoy decepcionada ya llegaré en eso en un momento ese es el último de mis problemas en ese momento estoy muy consciente de cosas más importantes al momento pero sabes nosotros nos acercamos a Dios como si estuviésemos esperando por una cita con el doctor como si estuviésemos esperando como si estuviésemos en una lista de espera y yo me pregunto ¿cuándo es que el sanador va a venir a mi situación? ¿cuándo es que yo voy a tener una cita con Dios? ¿cuándo es que voy a tener un encuentro con Él? ¿sabes qué amigos? nosotros servimos al gran sanador y Jesús murió en la cruz para voltear la mesa del acceso la mesa del tiempo y para voltear la mesa de la entidad de una vez y por todas para que tú y yo no tengamos que estar en una lista de espera para que no tengas que hacer una cita simplemente puedes hablar y decir el nombre de Jesús ahí donde tú estás sentado y todo el cielo se va a rendir y te va a llenar con todo lo que tú necesitas Él es un sanador Él es el proveedor Él es el que hace la paz Él es el que tiene todo lo que tú estás buscando Él es el proveedor de todo lo que tú necesitas la pregunta es ¿te vas a rendir el día de hoy? porque si te estás sintiendo caos entonces Él va a voltear la mesa y te va a dar paz si estás sintiendo ira Él voltea la mesa y te da perdón si estás abrumado Él voltea la mesa y te asegura tu espíritu de que Él está en control si estás sintiendo que no sabes lo que va a pasar las próximas semanas Él va a voltear la mesa y te va a recordar de que Él espera en el futuro para que tú llegues ahí si estás orando por la sanidad de los que amas o de tu propio cuerpo Él te va a voltear la mesa y te va a recordar de que Él ya derramó la sangre no solamente para asegurar tu salvación sino para que en el nombre de Jesús podamos declarar sanidad y restauración de nuestros cuerpos físicos porque su sangre es suficiente su sacrificio es suficiente y así como Él volteó las mesas hace dos mil años en el templo está haciendo una declaración para ti para ti que tenemos acceso te vas a acercar a Él vas a escoger acercarte a Él has dado tu vida a Jesús has tomado esa decisión de decir tú eres mi Señor y Salvador yo creo que tú moriste por mí hace dos mil años yo creo que tú lo diste todo para que yo pueda escoger y recibir todo lo que tú tienes para mí no tienes que vestirte el día de hoy para recibir a Jesús en tu vida puedes estar ahí sentado en tus pijamas puedes estar en tu casa puedes estar escuchando con audífonos no sé dónde estás o cuál es tu situación pero lo único que tú necesitas cambiar es el sentido de tu corazón y decir escucho que me estás llamando y te voy a dejar entrar y si tú quieres rendir tu vida a Jesús el día de hoy yo quiero orar contigo quiero celebrar contigo el nacimiento de una nueva vida de un nuevo destino así que puedes repetir esto después de mí querido Jesús hoy escojo poner mi vida en tus manos estoy celebrando tu rescate creo que moriste por mí creo que te levantaste de nuevo perdóname lávame quiero caminar contigo quiero hablar contigo te amo gracias por voltear la mesa en mi vida en el nombre de Jesús y todos dicen y todos dicen amén 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 bueno yo estoy celebrando contigo en este momento tienes una familia global que está celebrando contigo y creo que lo más maravilloso es que la palabra de Dios dice que todo el cielo está celebrando tu vida saben tu nombre saben tu historia y Jesús simplemente está empezando la historia de tu vida lo mejor está por venir los amo y hasta la próxima vez que estemos con un saludo